Sabes que no me gusta disimular Lo que siento nunca quiero ocultar Y es que tú me tienes aquí Completo adicto de ti Ahora quiero que seas solo mía Eres aún más de lo que pedía Quiero que te quedes todavía Pero dime quién soy en tu vida Ahora quiero que seas solo mía Eres aún más de lo que pedía Quiero que te quedes todavía Baby dime quién soy yo en tu vida Me gustas desde hace más de un año Ya no quiero estar sin ti el verano Mejor entita y nos quedamos Quiero saber a dónde llegamos Todo este juego es mental Y no me puedo explicar Que solo déjate llevar Te lo quiero explicar Todo este juego es mental Y no me puedo explicar Que solo déjate llevar Te lo puedo explicar Ahora quiero que seas solo mía Eres aún más de lo que pedía Quiero que te quedes todavía Pero dime quién soy yo en tu vida Ahora quiero que seas solo mía Eres aún más de lo que pedía Quiero que te quedes todavía Baby dime quién soy yo en tu vida Quiero que me veas y tus labios te los muerdas Eres bien coqueta pa' ti tengo esta paleta Vamos para atrás y baja más y más Y va toda la vida yo te quiero yo besar Todo este juego es así Todo este juego es mental Y no me puedo explicar Dímelo Tate Dímelo Tate Dímelo Tate Gracias.